En México pasó, un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería, está con el boleto viendo el periódico que es el que se sacó el gordo, corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo, ¡Vieja, nos sacamos la lotería, 90 millones de pesos! La mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar, pero no se dio cuenta de que venía un camión. La agarró, la aventó, la desbarató, la mató. El marido se queda así en la ventana con el billete y dice, ¡Cuando estás de suerte, estás de suerte!